Valery, la pequeña Pérez, bueno, pues, inicias el año 2018 con una pelea para Sanfer. Los proyectos de Sanfer son que ganes y llevarte inmediatamente a nuevas dimensiones. ¿Cómo te sientes tú? Pues, me siento muy bien, pues, no tuve problemas en dar el peso. Para comenzar el año, pues, está perfecto, una rival digna como las que me gustan, difíciles, aferradas, pero que saquen y exploten lo mejor de mí. Lupe García, un hombre que ha recorrido a los rings de los cinco continentes, que toda una historia, no solamente del boxeo, sino del deporte. ¿Qué consejo le darías a Valery para que llegue al éxito? Bueno, ella debe estar consciente que esta profesión del boxeo profesional es una profesión que exige responsabilidad, que exige dedicación, que exige una entrega al 100% cuidados, tanto médicos como psicológicos, que la alimentación es fundamental, que los entrenamientos que ella vaya a hacer en los gimnasios para adquirir más nivel técnico son importantes. Ella debe saber que en una pelea, si las dos peleadoras tienen el mismo nivel, la misma preparación, pero va a ganar la que sea más inteligente arriba, son estrategias que ella debe de ir aprendiendo poco a poco y hacer uso de todos sus recursos en ese momento de lo que ha aprendido en un gimnasio. Valery, una carrera más triunfadora que perdedora, ¿estás ya en tu mejor momento boxísticamente hablando o te falta todavía un escaloncito para llegar a la cúspide boxística? Pues nos hace falta dar un poco más, aprender un poco más, siempre todos los días se aprende algo nuevo en el gimnasio, no hemos llegado al límite, me considero una peleadora inteligente y técnica y eso es lo que nos caracteriza arriba del ring, ser inteligentes, no solo golpearnos, sino pensar las cosas antes de reaccionar. Valery, bueno, en esta ocasión, bueno, ibas a ir a boxear a Monterrey, no se dio que fueras a Monterrey, sino ahora aquí en la Ciudad de México, ¿eso cambia algo en tu preparación acá, ¿cambia algo en tu desempeño que vayas a tener? Pues no, no cambia nada porque nos estábamos preparando al fin y al cabo para pelear con la rival que en este caso nos pusieran, siempre estamos abiertos para pelear con las mejores, porque eso es lo que quiero, pelear con las mejores, consolidarme, si quiero consolidarme como una de las mejores, tengo que pelear con las mejores. Este año pues tenemos pensado pelear ya por un campeonato y para eso pues hay que comenzar con pruebas difíciles. ¿La pelea que dices que podría ser de campeonato sería de la AMB, OMB? Pues eso ya sería cuestión de, bueno, eso ya es ajustes con nuestros promotores, ya no es este, en su momento se platicara y se dara a conocer. ¿Te gustaría ser campeona verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo? Claro, yo en cualquier organización, abierta y pues con muchísimo gusto de cualquier organización y orgullosamente sería un placer para mí ser CMB. ¿Pudiste analizar a tu rival, a Judith? Sí, 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 es una peleadora fajadora que va hacia adelante, con algunas decadencias que vamos a aprovechar, es una chica muy aferrada, reconozco mucho su desempeño, tiraba muchísimos golpes, entonces tengo que salir a ser un boxeo inteligente, a contragolpear y a boxear y no dejar de tirar nunca la mano izquierda. Lupito, pues levántale la mano a una futura campeona mundial para que quede constancia de que... Pues mucho gusto y hay un adaje boxístico que dice que una boxadora o un boxeo es tan bueno como su mano izquierda, recuerda eso. Sí. ¿Tu récord cuál es, Valeria? Tengo 10 pelas ganadas, 3 pérdidas, 1 empate. Muchas gracias por tus palabras para boxearme un caso de informe a la garita. Gracias. Perfecto.